¡Hola amigos y mis hijas! Bienvenidos a un nuevo vídeo. El día de hoy venimos con cancioncita, porque así ustedes lo pidieron, porque así ustedes lo quisieron. Me recomendaron ustedes esta canción que se llama Tierra Mexicana de Zican, creo que se pronuncia así. Perdónenme la vida si no, pero bueno. Vamos a escucharla, como ustedes saben, para que nos deje subir la canción, para que no nos la bloquee, pues la voy a estar pausando. Y de paso voy a estar analizando las imágenes del vídeo, de la letra y bueno, pues me imagino que va a estar súper poderosa. Uno, porque tiene muchísimas vistas, tiene millones de reproducciones. Déjenme decirles exactamente cuántas. Tiene 28 millones de reproducciones de hace 5 años. Y la segunda, pues porque ustedes me la recomendaron, así que sé que va a estar poderosa. Como siempre, aquí en la descripción les dejo los créditos del vídeo original para que vayan y se suscriban y dejen su amor. Al igual que lo dejen por acá, oigan, no les cuesta nada. Y si me ayudan un montón, con ese like, suscríbanse al canal, activen la campanita. Los espero en todas mis redes sociales. Estoy como Alexa López Call. Sin más, a lo que te truje, chencha, mijos, como ustedes me enseñaron. Nos fuimos. Nos fuimos a la música y que veré. A la música y que veré. A ver. U, ah, u, ah, u. Wow, ya empezamos bien. Tremendos trajes. El ritual. ¿Cuál es lo que es? Víctor, ¿qué onda? Víctor, la Azteca Mayan. Esto está como salsita Ay, ya estoy esperando esto Yo pensé que iba a empezar así como rapeando Pero no, señores Vamos, como relajadito Ay Esperen un minuto Es que mi tierra Me sabe a tranquila Huele a tierra mojada Me encanta con mariachis Mi tierra sabe a tequila Oigan, ahorita que estoy aquí recorriendo tierras mexicanas Déjenme decirles que qué cantidad de maguey por todo lado Y obviamente fui a la ruta del mezcal también De ahí por ahí viene el video Es mi orgullo haber nacido en el barrio más humilde Es mi orgullo Oh, ya me acordé Yo sí, yo he escuchado esa frase en algún lado Es mi orgullo haber nacido En el barrio más No me dieron la gemita a cantar Mota en la sierra, maíz en la tierra Mota en la sierra, maíz en la tierra Ay, esa estuvo buena Esa estuvo buena Cuando yo muera Aquí es que me entierran Paquetes para reyes, mamita Ya ni la chinga Mis güeras de los saltos están mejor que las gringas Ay, por supuesto que sí Los saltos de Jalisco, señores Yo ya aprendí Una pinga y dos coronas Ay Esperen Una pinga y dos coronas Una pinga es lo que ustedes y yo estamos pensando ¿Eso que nos gusta a las mujeres? O no Bueno, a la mayoría de mujeres O yo soy la mal pensada Uy Avicenle a la llorona que sus hijos andamos de fiesta Que no morir Avicenle a la llorona que sus hijos andamos de fiesta Se dio carro en ese comentario Que andamos de parranda con la Guadalupe Escuchando la banda Vicente, a Chalino, a Juan Que andamos de fiesta con la banda En donde es esa, esa iglesia se me hace como conocida Déjenme ordenar Esta no es la iglesia de Coyoacán ¿Te parece, no? Si llega a ser, soy muy áspera, hermanos Llega a ser esa es porque ya, mejor dicho Me la tengo identificada Por eso eres el paraíso para los gringos Eso sí es muy cierto, señores Todos los días parecen domingo Todos los días parecen domingo Ay, los trajes ya me encantan Huele a tierra mojada De cantar con mariachis con un galluela De cantar con mariachis Me gusta que a pesar de que es rapsito Está mostrando realmente las raíces mexicanas Como tienen que ser con todo ¿Qué están haciendo ellos aquí? Como tejiendo algo Creo El ombligo de la luna Como esta tierra ninguna El ombligo de la luna Sí, eso es lo que significa México, ¿no? Como tal Que aunque roben su fortuna Tu pueblo no te abandona Tú sabes cómo funciona México ¿Cómo pagarte lo que me has dado de comer y de beber y lo que me has enamorado? ¿Cómo pagarte lo que me has dado de comer y de beber y lo que me has enamorado? Eso es muy cierto Es que de verdad México es un país con tanta cultura Es tan rico en tantas costumbres, trajes, bailes Que yo creo que ni los mismos mexicanos son conscientes O han podido hacer ese recorrido completo Delincuencia uniformada y delincuencia autorizada Eso sí es muy cierto De verdad que también el tema de la corrupción ha sido muy brutal Oigan, ¿en dónde es este lugar donde se está grabando ese video? Eso tiene que ser en la costa Por como, no sé, como por el estilo de las palimeras A mí llévenme allá, por favor, muchas gracias Tequila ¿Con un gallo en la qué? Y la lluvia que me baña Y la lluvia que me baña ¡Wow! Está muy brutal Oigan, muy brutal y muy corto Me quedé como con ganas de más Me quedé con ganas de más de esta letra Bueno, yo creo que Que el rap justamente Lo que busca Porque yo siempre he dicho que ese es un género Un género urbano, ¿no? Un género muy Muy del pueblo Muy juvenil también Se puede decir que es un género que le permite A los jóvenes desde muy temprana edad Expresar sus ideas Sus argumentos Hasta incluso sus quejas, ¿no? De la sociedad También A mí me gustaba el rap de jovencita Y me sigue gustando Pero me refiero que así Era súper raperita Y cuando uno empieza a escuchar esta canción Es interesante por esos toquecitos que tiene Que no son directamente de rap Si no son como más de Cha 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 No mentiras, no Cha cha chao O tal vez sí, sí Como salseguita Como Como machucuchucu en la canción Y me gusta Honestamente me gusta Porque muestra las raíces De lo que significa México Y del trabajo de su gente también Porque Ven Justamente Se habla del tequila Se habla de la comida Se habla De sus bailes De su cultura Pero en realidad es una tierra muy De gente muy trabajadora En su mayoría Obviamente Como en todos lados Habrá gente mala Eso es normal Eso hace parte de la humanidad Pero en su mayoría Son personas muy trabajadoras Y muy orgullosas De sus raíces Y es que en realidad México es un país Que tiene todo tipo de paisajes Donde la gente de verdad Puede darse La oportunidad de moverse De aquí para allá Y cambiar completamente El color El estilo Los bailes La comida Es una exploración Es una exploración Es una exploración muy compleja Es una exploración muy grande Cada estado te brinda Diferentes cosas Y me gusta que en esta canción Se muestras a raíz Desde un pedacito De cada cosa Desde el mariachi También Desde las tierras Desde Tanto la sierra Como el mar Los colores Los bailes Qué chido Qué chévere Está esta Me encanta Me gusta la canción Me gusta la letra Pero pienso que está muy corta Quiero más Que otra canción De él Me recomiendan Se pronuncia Si Se pronuncia Reciclan O Cican Secan Ay Dios mío No sé No sé cómo se pronuncia El muchacho Pero yo nunca lo había visto A este muchacho Y se ve que canta muy bueno Y aparte de eso Se ve que tiene un recorrido Muy largo Muy grande Uff Tiene casi 8 millones De suscriptores No Aquí la que vive En otro planeta Soy yo No me queda la menor duda Vean ustedes A ver los videos De él Hace cuánto están Trece años Lleva este hombre En la industria De la música Y su video más vista Es Su video más visto Es Vuelve Bueno Pues díganme Qué otro Y le hacemos Déjenmelo saber Aquí en los comentarios Y recuerden Que si me quieren apoyar Déjenme ese like Suscríbanse al canal Activen la campanita Los espero En todas mis redes sociales Estoy de la misma forma Como Alexa López Col Sin más Mi frase favorita Ha llegado Mi corazón Es mexicano Mi sangre colombiana Nos vemos En un próximo video Mijos Hácalo a ver Chavito 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 Gracias.